¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? Madre mía, ¿cuánto tiempo siempre me he delante de una cámara? O sea, ¿han pasado qué? ¿Años? O sea, por favor, ya voy a decir antes. De hecho, tengo hasta un poquito de color. Bueno, ¿qué tal, cartuguillas? ¿Cuánto tiempo? O sea, estoy un poco... Estoy nerviosa. Es como volver a empezar otra vez el canal. Luego, un montón de disculpas porque de repente un día desaparecí y, bueno, pues, sigo viva, como podéis ver. Y, bueno, es que he estado de exámenes, he ido de viaje. Yo qué sé. La vida, la verdad. Ha pasado la vida. Pero, bueno, ya estoy aquí, he vuelto. Y, bueno, he vuelto súper fuerte. Le voy a copiar mi idea a una chica que sigo en YouTube que se llama Alex Alex Giver. Espero que la conozcáis porque, de verdad, es un encanto de chica y es maravillosa. O sea, me encanta. Ha hecho cinco años en YouTube y, entonces, ha hecho un reto de 30 días de vídeos, ¿vale? Yo no tengo tanto tiempo porque he vuelto, pero momentáneamente. Me voy al extranjero los dos meses de verano. Me voy a trabajar. Si me veis la piel un poco así es porque estoy literalmente sudando. O sea, tengo puesto, tenía puesto el ventilador, pero, claro, para que si le escuchara mejor el vídeo, pues, no podía ponerlo. Perdonadme mis sudores. A lo que iba. Que he cogido la idea de esta chica de 30 vídeos en 30 días, pero, como yo no tengo tanto tiempo porque me voy el 1 de julio, pues, lo que voy a hacer son 15 vídeos durante 15 días. Voy a hacer un montón de contenido. Voy a intentar, cuando esté trabajando fuera estos dos meses de verano, voy a intentar también subir vídeos, pero no prometo nada porque no sé exactamente cuál va a ser mi jornada laboral. No sé cómo lo voy a, no sé si voy a poder grabar o no, o no sé si me voy a poder llevar las cosas para grabar. Entonces, bueno, en principio no va a haber vídeo y si lo hay en verano, pues, genial. Si no, volveré en septiembre súper fuerte con un montón de ganas de contaros cosas, de subiros haul de todo lo que me he comprado fuera y de contar mi experiencia porque, de verdad, yo creo que va a ser una de las mejores experiencias del mundo mundial. Lo que os decía. El reto van a ser 15 días, ¿vale? A partir de hoy 14. Hoy, a las 8, voy a subir un vídeo, el primer vídeo ya, de hasta el día 30 y cada día va a ser una temática. Tengo un par de vlogs un poquito antiguos. De hecho, el de hoy es un poquito más antiguo, pero ya a partir de ahora son vídeos que voy a ir haciendo recientes, recientes. De hecho, un vídeo que vais a ver en unos días y me voy a hacerlo ahora mismo. Mañana voy también a hacer otro que veréis en otro día. No sé qué hora es. Son las 6. A las 6 estaréis viendo este vídeo. Vamos, lo tendréis subido. No sé cuánto lo veréis. Pues, cuando lo veáis, pues, hola. ¿Qué tal? Para la gente nueva, ¿qué tal? Yo soy Meditar, que me encantadísima de conocerte. Si has venido y te has tropezado con este vídeo, la verdad que estoy súper contenta porque qué mejor momento que mi vuelta a YouTube. Aunque, bueno, solamente estuve un par de meses. Pero, bueno, he vuelto a YouTube. He vuelto súper motivada, con un montón de ganas de todo. Quédate porque van a venirse vídeos súper guay. Voy a intentar subir este vídeo. Voy a intentar subirlo ahora a las 6. Y a las 8 ya os digo que es un vlog, un vlog de Madrid, de cuando fui de una vuelta a casa porque ya sabéis que yo vivo en Sevilla. Y si no lo sabéis, os recuerdo que tenéis vídeos ya en mi canal. Y nada, y que estos 15 días de reto van a empezar hoy mismo hasta el día 30. El mes que viene es mi cumpleaños. Algo tendréis por mi cumpleaños. Sí o sí, es el 27 de julio, ¿vale? Os lo voy a dejar aquí en grande para que me felicitéis. Y os dejo mis redes sociales porque aunque no he estado subiendo vídeos aquí, he estado haciendo reels, he estado subiendo fotos, historias, todo eso. Así que sígueme en Instagram. He enseñado a Mikey rápidamente para que le veáis porque está ahí detrás de la puerta y os disqueando para entrar. Y ya me despido y a las 8 ahora nos vemos, ¿vale? Con el vídeo de Madrid. Y si no, mañana con otro vlog y si no pasado con otro vlog. Y así, ¿vale? Durante 15 días. Así que nos vemos súper pronto esta noche a las 8.